Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día El equipo de los laureles en estos momentos listo ya para esta gran final de fútbol de la liga Andalita y Memoriano, los árbitros de este partido del día de hoy, de lujo Los árbitros del día de hoy, los cachorros, campeones centroamericanos también que vienen de la gran gira Ahora aquí en la gran final del fútbol de la liga Andalita Listo pues señores para este partido de vida o muerte para ambos equipos El día de hoy, los cachorros frente al equipo de los laureles en la gran final del fútbol de la liga Andalita y Memoriano